Hola amigos de Conejo en Ruta, el día de hoy nos vamos al distrito de Villarrica, el cual pertenece a la provincia de Oxapampa. Y en esta oportunidad te estaré brindando información de alto contenido en seguridad vial, que puede salvar tu vida. ¿Quieres saber cómo? Acompáñame a esta ruta. La distancia desde Oxapampa a Villarrica es de aproximadamente 66 kilómetros, y el tiempo que nos tomaría en llegar es de una hora y media. A diferencia de la ruta posuso, que por cierto si no lo has visto aún, te lo dejo en el enlace en la descripción. Esta vía es más amplia y todo el trayecto está asfaltado, por lo que es común ver circular a buses y camiones de mayor tonelaje. Además de ver una gran cantidad de conductores kamikazes correr y meterse en la vía como si tuvieran varias vidas por usar. Debido a que probablemente te encuentres con varios de estos conductores en la ruta, y a ello sumarle una gran cantidad de curvas peligrosas, quiero explicarte brevemente dos puntos bien importantes que te pueden ayudar mucho en tu conducción e inclusive salvarte la vida. El primero, mostrarte las partes principales de una curva. Y lo segundo, explicarte tres técnicas básicas de conducción para pasar una curva de forma segura. Para el primer punto, usualmente como conductor o turista, a una curva lo veremos de esta manera. Sin embargo, esta curva tiene tres partes principales, que son la entrada, el apex o punto medio de la curva, y la salida de la curva. En este ejemplo, podemos ver que se trata de una curva cerrada a la izquierda, y como ven en imágenes, no se logra ver por completo la salida de la curva. Ahora, pasemos al segundo punto, que son las tres técnicas de conducción para pasar una curva. La primera técnica, sin duda, es mantener tu carril, y más en una curva cerrada como esta, donde no puedes ver por completo la salida. La segunda, es frenar o reducir tu velocidad antes de ingresar a la curva, e ir tocando el claxon a modo de advertencia. Y tercero, acelerar dosificadamente cuando estés dentro de la curva. Para fines prácticos, quiero ejemplificarte este segundo punto con un corto video, que para fines didácticos, mostraré los pedales de mi vehículo, y en la imagen central, la pista. En imágenes, pueden ver que estamos en una línea recta, y una señal de curva cerrada a la derecha, nos advierte lo que se aproxima en la ruta. Para ello, frenamos antes de la curva, y aceleramos dosificadamente dentro de la curva. Vemos que se acerca otra curva más pronunciada, para ello, antes de la curva, volvemos a frenar suavemente, y aplicamos la técnica del punta-tacón, si tu auto es mecánico, ojo, para no perder potencia, y aceleramos dosificadamente dentro de la curva. Esto lo hacemos, con la finalidad, de que las llantas de tu vehículo, no pierdan tracción en la curva. Es como si tu auto, fuera un gato, que va enganchado con sus garras en la pista, y así logra un balance, entre las fuerzas físicas, que interactúan en tu auto, durante el paso de la curva. Y esto lo hacemos, para evitar, el subviraje, o sobreviraje en la ruta. Para no hacerla más larga chicos, llevemos todo lo explicado, a un escenario real. En imágenes, podrán ver, que nos acercamos a una curva muy pronunciada. Aplicamos las técnicas que hemos mencionado anteriormente, y mantenemos ambas manos firmes al volante, ya que te puedes encontrar, con un conductor kamikaze, como el que están viendo imágenes. Solo para que se den una idea chicos, desde que vi al auto suicida, hasta el momento que pasó por mi lado, solo pasaron dos segundos chicos. Y en dos segundos, ustedes pueden pasar, de esto, a esto. Por eso chicos, si ven a su conductor, que se alucina un toretto, haciendo ese tipo de maniobras, con todo el cariño y respeto del mundo que se merece, putealo. Ya que es su vida, la que está poniendo en riesgo. Si se quiere matar, que se mate solo, maldita sea. Continuamos con la ruta, y llegamos al cruce Pau Cartambo. Seguimos la dirección, hacia Villarrica, y después de unos 40 minutos, llegamos a la plaza principal. Hola amigos de Conejo en Ruta, después de dos horas de viaje de la linda ciudad de Oxapampa, hemos llegado a este hermoso lugar, Villarrica. Así es que, vamos a conocerlo. Como dato chicos, Villarrica se encuentra en la ecoregión Rupa Rupa o Selva Alta, a unos 1480 metros sobre el nivel del mar. Por su ubicación geográfica y condiciones climáticas, toda esta zona produce uno de los mejores granos de café del mundo. Lo que ha permitido posicionarse en el mercado internacional y dinamizar la economía local. A unos 10 minutos de la plaza de Villarrica, podrán llegar al mirador La Cumbre, donde podrán contar con una vista de toda la ciudad. En este punto, podrán dejarse llevar por su imaginación, para que puedan ver el mapa del Perú. Si chicos, yo a la primera tampoco la vi. Ahora si, espero que lo vean. Luego, decidimos ir a la laguna El Oconal, que está a unos 10 minutos de la plaza de Villarrica. Para ello, seguimos por la carretera Alto Cedro Pampa, y nos instalamos para almorzar en el restaurante Puerto Osito. Ese lugar tiene una vista privilegiada de toda la laguna. Cuenta con diversas actividades de ocio, entre ellos el paseo en bote. Sin embargo, no pudimos disfrutarlo del todo, porque el clima, de un momento a otro, empezó a cambiar. Solo bastó unos minutos, para que unos fuertes vientos y nubes negras se aproximaran a Villarrica. No pasó mucho, y la lluvia empezó a caer. Al inicio, creíamos que pasaría en unos minutos. Sin embargo, esto no fue así, ya que la intensidad iba aumentando a cada segundo que pasaba. Al punto que toda Villarrica quedó cubierta de una nube gris y una lluvia torrencial. Hacía el acervo, amigos. Hace un par de horas estaba con harto sol, y ahorita la lluvia sigue de manera continua ya una hora aproximadamente. Así es que, nada, vamos a traer la chomba porque la familia se está pelando de frío. Uno de los rayos eléctricos había impactado a una torre de alta tensión, que ocasionó que toda Villarrica se quedara sin energía eléctrica. Y debido a esto, el restaurante tuvo que cerrar. Lamentablemente, nos tuvimos que retirar temprano de Villarrica, por lo que empezamos nuestro retorno en plena lluvia. Con la pista resbalosa y tramos con bajadas muy pronunciadas. En este punto, quiero compartirte un pequeño tip para este tipo de escenario. Para esto siempre hay que mantener la velocidad bien reducida, y tu caja siempre enganchada. Tu caja de cambio tiene que estar enganchada. Por nada del mundo lo vayas a dejar en neutral. Porque si lo dejas en neutral, tu carro se desacopla del motor. Los ejes de tu llanta se desacoplan. Y esto puede hacer que tu carro se vaya directamente. Es como bajar con un patín sin ningún tipo de freno. Entonces siempre bajen con la caja acoplada, si es posible en tercera o en segunda, para que mantenga una velocidad constante. Por ejemplo, yo no estoy ahorita pisando el acelerador y se mantiene en 40 km por hora. Y solamente tratamos de presionar el freno lo menos posible para que estos no se recalienten en una bajada. Esto comúnmente se usa en los camioneros, pero nosotros también lo podemos utilizar en nuestro auto manual. Podemos hacer este freno de caja, como lo llaman. Y podemos así aliviar la fricción que le damos a nuestros frenos en todo el descenso. Porque si no hacemos esto, los frenos se pueden recalentar. Y esto puede generar que se te vacien los frenos. Y puedes perder el control y tener un accidente. Así es chicos, recuerden mantener una velocidad reducida y no sobreexigir a sus frenos en pendientes pronunciados. No se olviden las lamentables consecuencias que puede pasar si obviamos estos consejos. Continuamos con la ruta. Y solo para que se den una idea de lo fuerte que estuvieron los vientos ese día, en imágenes podrán ver un árbol que se dio ante la furia de la naturaleza. Felizmente, sus ramas no cubrieron la totalidad de la vía, por lo que nuestro vehículo pudo pasar por un costado. Como recomendaciones finales chicos, cuando vean que la pista tiene esta forma de lomo y no pueden visualizar por completo la salida, reduce tu velocidad y toca el claxon, ya que en escenarios similares me he encontrado con vehículos que por poco salen volando de esta manera. Y llegamos al final del video chicos. Si les gustó, regálame un me gusta, suscríbanse y activa la campanita para estar al tanto de los próximos videos que se vienen en Conejo en Ruta. Y no se olviden de compartir a sus contactos para que conozcan más de estas técnicas y de la ruta a Villarrica. ¡Nos vemos en Ruta! ¡Chau!